Hola mis chamos, ¿cómo están? Les tengo hoy el tema de la tendencia coquette, así que quédate para que sepas un poquito más acerca de esto. Existe este que es un poquito más pastel, es romántico, es más relacionado como a lo girly y también vamos a ver este otro estilo que es el dark coquette. El dark coquette es el estilo más gótico, más sensual y también se ve mucho con la combinación de rojos y un poquito de rosa, pero es un estilo mucho más elegante en esta temporada. Vamos hablando ahora del coquette style naves. En este estilo rosa puedes notar que vas a conseguir diferentes diseños como este tipo de perlas o medias perlas, haciendo corazones y también como el estilo bailarina. Normalmente las bailarinas tienen esos tipos de cordones que vas a ver en los diseños, también moños o lazos como lo digan en tu país, que pueden ir acompañados en acrílicos diferentes. También vas a ver este tipo de decoraciones en tercera dimensión de figuras como de Sanrio, que está muy de moda y lo puedes ir aplicando, ya vienen hechas o también los puedes hacer tú en gel o acrílico. Pasas a estos tonos perla que también vienen siendo parte del romanticismo y se ven muy bonito en color blanco, así que puedes probar en estas tonalidades blanco y rosa. El dark coquette. El dark coquette también es otra de las tendencias y vas a ver este tipo de decoraciones muy góticas, pero al mismo tiempo muy sensuales y muy elegantes. Fíjate que sigue presencia lo que es las medias perlas, los moños de color rosa con negro, que esa combinación está súper linda, y también las transparencias. Volvemos a ver este tipo de entrecruzado y los arnés que son muy eróticos. Para las personas tiernas que les gusta este tipo de decoración, también como los Sanrio y toda esta tercera dimensión, los cristales y entre en presencia el rojo, como esto. ¿De qué dinero eres? ¿Eres coquette o dark coquette?